La noche es una situación, no hay gran un sol que probamos las francias, no hay que ayudarnos. Buenas tardes, queridos públicos, ¿cómo están? Bien. Hoy tenemos un programa, no, 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 no se imagina, un programa acerca de los maestros que no sanean, que no les enseñen a leer ni estudiar saludos, y por lo tanto, el niño, nada de que comprendan lo que lee en las calles, o los textos que le pone su mamá, o para apoyar a su educación en su casa. Para eso, vamos a ver el primer caso. A ver, ¿qué pasa, niño Alga? Anda, amigo, pásale, pásale, ¿cómo estás? A ver, siéntate, siéntate. A ver, platícanos, aquí dice que en la escuela no te enseñan a leer y escribir. Ah, sí, es cierto, el maestro no nos enseña a leer y no deja que hagamos sus libros. ¿Y por qué? Porque dice que se los vamos a romper, y que se los vamos a rayar, y que no tenemos cuidado, si nosotros solamente queremos leer y no se los dibujen. El maestro dice que se los va a dejar el director, que se los manda. Y hay libros que tienen muchas letras y están bien interesantes, pero el maestro los tiene en su librero y ahí no, no deja que nosotros ni que los toquemos. Pero, ¿qué te dice el maestro? ¿Por qué este no te deja agarrar? ¿O cuál es el argumento de él? Porque no son libros para que se los ocupen. Pues sí, pero él dice que si los rompemos, que los vamos a apagar. Que si los rayamos, que si no sé qué, y así que pues, mejor ya ni los agarramos, o que se vaya a enojar el maestro, es que ya ni los ponga. No, es un problema muy crítico. Y para saber, vamos a pasar al maestro que no planea, al maestro que no les enseña a leer y escribir a sus alumnos. A ver, que pase el des... el desolivado. A ver, que pase el maestro. ¿Cómo estás? Muy bien. Quédate, no, estoy muy contenta contigo. A ver, platíname. Bueno, ¿cómo le haces para planear? ¿Qué le hacen? Para planear, yo llego en las noches a la casa, agarro mi libro, veo qué es lo que van a hacer el próximo día, y contesto mi libro, y a los días llego y tengo un camino en base a lo que yo conteste. Con las mismas respuestas que yo tengo, yo les voy a contestar. Pero, ¿cómo les enseño a leer a tus alumnos? Ah, no, sí, yo sí les enseño a leer a ellos, los pongo todos los días, a que agarren sus libros, y por lo menos unos 20 minutos, tienen que estar leyendo de las lecturas de sus libros. Pero, él nos platicaba que el director les había dado unos libros muy bonitos, y que están en tu aula, y que esos libros los debes de dar a tus alumnos, para que lean. Sí, yo se los enseñé, se los puse, los agarré aquí con mis manos, y les dije, miren, aquí está el título, aquí está la imagen, y nos volví a guardar, porque imagínate, ¿qué van a leer las próximas generaciones? No, 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 están mal, están mal. Estos libros son para que se los dejan los niños y los manicuren, ¿lo hacen? Sí, pero nada más le doy los que ya están más, han tratado los que otros alumnos, ya dejaron que ya están rotos, porque esos ya los van a seguir comiendo. Pero, no, 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 los maltratan, y luego, ¿con qué hacen ya la escuela? No, maestro, a ver, esta, ¿tú quisieras leer esos libros? Sí, sí, porque se ven bien bonitos de estos libros, y traen cuentos muy interesantes, pero, ¿qué va a llegar el maestro? A ver, maestro. Les dejo que le dan los libros, es más, les dejo recortes de periódicos, para que estos sí los puedan volver. A ver, creo que vamos a establecer un, algo muy importante, esos libros, se los llevan a la secretaria de educación pública, para que tus alumnos los vean, los manipulen, y los toquen, y por lo tanto, a los estudiantes de la casa. ¿Qué vos te lo dije? No, maestro. ¡Qué estima, qué estima! Estos libros, si al final del año se rompen, ¡mándanos a librar! No importa, que se echen a perder, lo que importa es que este niño no se traume, que el día de mañana, que vaya a ver los libros que voy a decir, no lo voy a dar, que se va a romper. No, 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 no. A ver, ¿qué podemos hacer? Pero, pero sí los puedo leer, porque hay que... ¡Cállate, cállate! Vamos a ver si es cierto, vamos a leer el siguiente video, a ver cómo caer. Pero en completo silencio, la... el tema, ¿sí? Quiero que lo lean todos, las dos páginas, quiero que la lean, en completo silencio, ¿sí? A ver, tres, una, dos, tres, sí, las dos páginas. ¡Hora! ¡Tállate! ¡Tállate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!